¿Apostará Centla y todo Tabasco por nuestro proyecto? Los ciudadanos están convencidos, Gerardo Gaudiano. Centla, Tabasco, a 12 de junio de 2018. Mis paisanos de Centla, saben que este proyecto, será un gobierno de soluciones, que no se echará a la maca como lo hacen otros, sino que, trabajará de forma incansable, dinámica y responsable, para tener un municipio y un estado en lo más alto de nuestros países, así lo señaló el candidato a la gubernatura de Tabasco Gerardo Gaudiano Rovirosa. El abanderado de la coalición por Tabasco al frente, quien visitó el mercado público José María Morelos y Pavón, dijo que será el gobernador que más trabaje en todo el país, el que gestione recursos y el que dé el impulso que necesita el Estado, a través de su plan de trabajo que contempla a los municipios como polos de desarrollo, al generar agroindustria, promover el uso responsable del agua, el fomento a las actividades primarias como la siembra, ganadería y pesca. Indicó que el puerto de frontera estará a la altura de las siguientes necesidades que hay en Tabasco y permitirá mayor desarrollo de la exportación, de la actividad pesquera y de la actividad petrolera, la cual retomará su rumbo el próximo año, tras la reforma energética y la llegada de por lo menos tres empresas, que invertirán 5 mil millones de pesos. En elegido la estrella, Gerardo Gaudiano llamó a la estructura a seguir convenciendo a la gente, de que esta es la oportunidad que tienen los tabasqueños, para alcanzar un desarrollo económico fuerte, en el que se aprovechen los recursos del Estado, se generen empleos, mejore la educación, se fomenten valores y se mejore la infraestructura carretera y el servicio. Mencionó que su proyecto busca enterrar la corrupción y la impunidad, pues es primordial tomar acciones inmediatas para lograr el propósito de tener un Tabasco que sea reconocido en todo México. De la misma forma hablo de combatir la inseguridad de forma coordinada, con una visión dual, con acciones, equipamiento y control inmediato, y por otro lado fomentar entre niños y jóvenes programas educativos. En el ejido la victoria indicó que es tiempo de hacer un cambio generacional, que es tiempo de permitir a los jóvenes gobernar, pues con ellos se generan nuevos proyectos y más beneficios para la gente. Destacó que también se estará trabajando en materia de recuperación de espacios para alejar a los jóvenes de los vicios. Acompañando por el candidato a la alcaldía de Sentla, Saúl Armando Rodríguez, y la candidata a diputada federal, Candy Jiménez, así como la candidata a diputada local, Leticia Palacios, el candidato a la gubernatura agradeció a los ciudadanos por decidir por este proyecto y reflejarlo el próximo 1 de julio.